Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! A principios del siglo XVIII, Mary Toft, una mujer de escasos recursos, fue capaz de engañar a todo un país dando a luz 17 conejos después de haber sufrido un doloroso y complejo aborto. Aunque parece un cuento fantástico, es una historia aparentemente real, que llegó a ser portada de los principales periódicos británicos y hasta los prestigiosos médicos de la Casa Real quedaron impresionados. Veamos a continuación la historia de la mujer que paría conejos. Corría el año 1726 cuando el prominente cirujano John Howard, que ejercía en Guildford, Inglaterra, fue el encargado de asistir en el parto a una mujer que estaba dando a luz nada menos que conejos. La mujer era Mary Toft, una joven de 23 años que vivía en una pobreza extrema. Mary había nacido en una de las zonas más pobres de Londres y tenía solo 17 años cuando se casó con el trabajador textil Joshua Toft, esperando, tal vez, mejorar su calidad de vida. Pero no fue así y pronto se vio trabajando sin descanso para mantener a flote a su familia que incluía, ahora, a dos niños pequeños. La joven caminaba diariamente por dos horas hasta llegar a su puesto de trabajo como obrera para regresar después de la jornada a un hogar donde la esperaba una familia hambrienta y un sinfín de responsabilidades. El cirujano Howard, al comprobar por él mismo que aquello de los conejos será cierto, mandó rápidamente una carta a Nathaniel Saint-André, el entonces sanitario del rey Jorge I, explicándole toda la historia y lo que acababa de presenciar con la esperanza de atraer la atención nacional. Para su deleite eso es exactamente lo que sucedió. Desde que les escribí, la pobre mujer ha dado a luz tres nuevos conejos, todos ellos a medio crecer. El último duró 23 horas dentro del útero antes de morir. Si usted tiene alguna persona curiosa que quiera venir a verlo con sus propios ojos, parece que tiene otro en su útero, así que puede venir a sacárselo cualquiera. Escribí a Howard en su carta. Sin André no dudó en ir él mismo a examinarla, deseoso de presenciar en primera persona aquello que contaba John Howard. Y así fue como el médico real se personó en la casa de Mary Toft, la mujer que paría conejos. Después de hablar con ella y escuchar su versión, elaboró un informe del extraño caso. El 23 de abril pasado, mientras orinaba en el campo, vio un conejo saltando cerca de ella corriendo. Por eso desarrolló una fijación por los conejos. Desde entonces y por más de tres meses, siente un deseo constante de comer conejos, pero como es muy pobre, no ha podido procurar ninguno. Sorprendentemente, esta explicación tenía sentido para algunos médicos de principios del siglo XVIII. También contó que después de aquel encuentro con el conejo, según sus palabras, tuvo un parto horroroso en el que una cosa monstruosa salió de su interior, seguida por una inundación, que sentía su cuerpo abierto como si un niño hubiese salido de él, produciéndole un dolor como si le picotearan los huesos por dentro durante una hora o más. Sin duda, lo que describía la mujer con aquellas palabras era un aborto espontáneo. Sería después de esta extraña experiencia cuando Mary, apoyada por su marido y por el doctor Howard, comenzó a decir a todo aquel que quisiera escucharla, que eran muchos, por cierto, que daba a luz conejos. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XVIII, existían muchas dudas sobre la concepción, basándose más en diversas conjeturas y supersticiones a la hora de explicar el proceso que en estudios reales y concretos. Incluso la gente de clase alta creía pies juntillas, por ejemplo, que las mujeres podían afectar el desarrollo de los huesos del feto simplemente con su pensamiento. En aquel entonces, una teoría llamada impresión materna era bastante común en el campo médico y una forma de explicar los defectos de nacimiento y los trastornos congénitos. Por ejemplo, Joseph Merrick, conocido como el hombre elefante, contó una historia igualmente extraña a la de Mary. Por cierto, si quieres conocer la historia del hombre elefante, por aquí arriba te dejo el enlace que lleva al vídeo que hice sobre Joseph Merrick. Aunque hoy en día sabemos que Merrick nació con un trastorno congénito, se creía que la madre de Merrick fue sorprendida por un elefante mientras estaba embarazada de él, lo que resultó en su deformidad facial de elefante al nacer. Saint André creía de todo corazón en esta teoría. Los conejos salían muertos y aparentemente troceados del vientre de Mary, pero hubo médicos que aseguraron que se movían en su interior, como Richard Manningham, que después de examinar a la mujer, contó que los conejos parecían estar saltando dentro de ella. El doctor Saint André logró ver nacer el décimo quinto conejo y decidió dar a conocer el caso públicamente, por lo que pronto la historia de Mary Toft llenó las portadas de los periódicos de la época. En cambio, Ciaria Cus Salers, uno de los médicos reales, no estaba muy convencido de la veracidad de aquella insólita historia. Según contó, después de examinar a Mary Toft, le hizo algunas preguntas que ésta no fue capaz de responder. Dijo haberla observado con atención mientras la joven caminaba por la habitación y se percató que al hacerlo presionaba las rodillas como si tuviera miedo de que algo se le fuera a caer de entre las piernas. Más tarde, en presencia de Alex, Mary Toft dio a luz otro conejo asistida por John Howard. Para entonces, el doctor Alex tenía serias dudas respecto a aquel asunto. Luego, decidió examinar los cuerpos de los conejos, o más bien, las partes de conejo que la mujer supuestamente había dado a luz y encontró algunos detalles bastante sospechosos. Comprobó que algunos estómagos todavía conservaban bolitas que indicaban que habían ingerido heno y algunas de las partes parecían haber sido cortadas con cuchillo. Los conejos también diferían en edad. Algunos eran recién nacidos, mientras que otros tenían al menos tres meses de edad. Aún así, Saint André se negó a ver estos hechos como sospechosos y razonó que eran las contracciones del trabajo de parto las que mataban a los conejos. Decidieron llevar a Mary a Londres para esperar el nacimiento del que sería el 18º conejo y ser estudiada con mayor profundidad. Por supuesto, la expectación popular era máxima. Mary fue examinada continuamente por hasta 10 médicos a la vez, que se sintieron decepcionados, si no sorprendidos, al descubrir que la mujer, que de repente dejó de dar a luz a conejos, en realidad estaba bastante enferma. Pero pronto toda aquella insólita historia se vino abajo, pues la idea de acceder e ir a la capital, donde sin duda iba a ser observada de cerca y se comprobaría todos sus movimientos, no había sido la más acertada si quería seguir con aquel cuento. El portero de la casa donde habían alojado a Mary durante su estancia en Londres, fue sorprendido entrando a hurtadillas en la habitación de esta con un conejo. Se apresuró a culpar de todo a Margaret, la cuñada de Mary, quien contó le había pedido que buscara el conejo más pequeño que pudiera atrapar, pues lo necesitaba para llevar a la práctica el engaño. Aún con esta declaración, Mary se negó a admitir que todo era una farsa. El doctor Richard Manningham se puso furioso con ella, y para que confesara, le dijo que sabía que era una impostora, y la amenazó con practicarle una cirugía muy dolorosa para descubrirla. Mary Toff, temiendo que llevara a cabo su amenaza y sabiéndose acorralada, decidió confesar. Pero su versión de los hechos estuvo llena de incoherencias. Mary comenzó a contradecirse durante su confesión, culpando repetidamente a otras personas, desde su esposo hasta su suegra e incluso hasta la esposa de un organillero local. Aunque por entonces los periódicos estaban convencidos de que la única culpable en aquella historia era Mary, posiblemente ella sólo interpretaba el papel principal en aquella actuación dirigida por otras personas, tal vez el doctor Howard, que salieron libres de culpa. Sabiéndose ya que todo había sido mentira, el doctor Saint-André, quien en un principio había creído aquella sorprendente historia de los conejos, se retractó completamente convencido ahora de que todo había sido un abominable fraude y que le habían tomado el pelo. De todos modos, lo que sí es cierto es que Mary Toff, en un principio sí que parió conejos. Se comprobó que durante meses se había introducido en la vagina trozos de conejo o conejos pequeños enteros, manteniéndolos en su interior por horas y a menudo durante días, hasta que más tarde su cuerpo los expulsaba. Lo que sí no eran fingidos fueron sus gritos mientras esto ocurría. Mary realmente sufrió un dolor insoportable, siendo verdaderamente asombroso que no muriera a consecuencia de una infección bacteriana. ¿Y con qué fin se introducían los conejos fingiendo parirlos? Ya sea a principios de 1700 o en la actualidad, lo vemos mucho en las redes sociales, siempre habrá personas que harán todo lo posible para darse a conocer de una manera notoria, tal vez para salir de la pobreza o para ganar unos breves 15 minutos de fama. Mary quería salir de la vida mísera que llevaba, por lo que decidió inventarse, ella sola o quizá en complot con otras personas, aquella inusual historia, para que llegara a oídos del rey Jorge I y terminara éste concediéndole una pensión de por vida, por ser un caso realmente insólito. Finalmente, Mary confesó el engaño, se la acusó de tramposa, notoria y vil y fue encarcelada durante cuatro meses. Mientras estuvo en la prisión de Bradwell, fue básicamente un espectáculo para transeúntes curiosos, quienes podían verla mientras estaba dentro de su celda como un animal en un zoológico, lo que le hacía sufrir un tormento casi constante. Pero como prácticamente fingir un embarazo de conejos no era delito, Mary fue puesta en libertad sin cargos y regresó a su hogar, pero descubrió que jamás podría volver a tener una vida normal, ya que por todo será conocido su fracasado fraude pariendo conejos. Por cierto, según un informe de la época, nadie hasta que se descubrió la mentira se atrevió a comer conejo. Por otra parte, Mary y su extraña situación fueron la sensación mediática del año y toda aquella asombrosa historia trajo consecuencias, especialmente entre la profesión médica, quien tuvo que sufrir la consiguiente burla pública. Las carreras de prestigiosos médicos fueron arruinadas, siendo el punto de mira de varios trabajos satíricos tremendamente críticos sobre el tema. Mary Toft murió 40 años después y en su certificado de defunción en la iglesia quedó registrada como Mary Toft, viuda y la impostora del conejo. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías esta historia? A menudo cuento se inventó la tal Mary. En mi opinión, con la ayuda de otras personas, eso sí, que también esperaban ganar algo a cambio. Lo más sorprendente es que médicos reconocidos se creyeran toda aquella mentira. Aunque, bueno, como he dicho antes, en este caso tenemos que tener en cuenta el pensamiento que había, lo poco que se sabía sobre el tema en aquella época. Por desgracia, hoy en día hay historias casi tan extrañas como esta o bulos insostenibles que se creen, se dan por cierto. Y en la actualidad, a solo un clic para acceder a prácticamente toda información, no existe excusa que valga. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjate un like, comparte este vídeo con todos tus contactos y suscríbete al canal si todavía no lo estás. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!